Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos al canal de RudaSama y vamos aquí a hacer otro pequeño capitulito revisando otro de los medabots, en este caso tenemos a este medabot, famoso medabot, que todos conocemos como Warbandit, no sé en Latinoamérica si también se conoce así, yo creo que en principio sí, porque es un nombre más universal, y bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, se llama aquí KLN00, el nombre básico del medabot, y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de las características, de la potencia, etc., para ver un poquito cómo es, bueno, la forma ya la conocéis, es un medabot que está bastante chulo, siempre me fue curioso el tema de la cabeza, esto que tiene aquí, es un medabot que claramente se basa en los KBT, es decir, en medabots tipo metabit, solo que con una pequeña modificación que hace que, bueno, las cabezas, es como una especie de cuerpo a los metabit, pero una cabeza que hace otra función, ¿no? Es curioso en ese sentido, como vemos un brazo concretamente pues tipo metralla y el otro tipo rifle, y en la cabeza en este caso pues hace un efecto de trampa, ¿no? Que tenemos aquí. En fin, ¿qué más tenemos? Vamos a hablar un poquito de las características, armadura en cabeza, nos situamos en unos 3649, está bastante bien, la verdad, bastante decente, bueno, éxito y poder no tiene en este caso, porque la cabeza es un apoyo de trampa, digamos, bueno, el llenado y el enfriamiento sí que están bastante bien, es un medabot que en general va a ser muy rápido, de hecho, se ven mucho en el online, son medabots bastante rápidos, que llegan bastante rápido al centro, y este pues sobre todo para colocar la cabeza, o sea, la trampa de la cabeza no tiene ningún problema, tiene un número de usos de 5, y vamos a ver un poquito qué es lo que hace esa cosa de la cabeza, que la verdad, hasta ahora no me había parado a leerlo, y hacía una cosa que yo decía, eso que parece que pongo un jamón en medio del campo, ¿no? Y bueno, ¿qué es eso que pone en medio del campo exactamente? ¿Qué es esa trampa? Vale, básicamente, pues, a ver, nos dice que es una mejora de llenado de las piezas, es decir, que mejora la carga de las piezas, la capacidad para llegar hasta el centro del campo más rápidamente, es decir, les aumentaría la velocidad en este sentido, y a más usos hagas en la cabeza, más llenado, supongo que hasta el máximo de 5, que es lo que tiene, pues a más usos, más capacidad de llenado de esas piezas, por lo tanto, más velocidad van a pillar. En el rango 5 nos dice que el número inicial de usos es de 5, eso ya lo sabemos, o sea, lo pone abajo, y es que cada trampa que instales aumenta un 5% su efecto, es decir, pues supongo que aumentarán un 5% ese llenado de piezas, es decir, esa velocidad. La verdad es que tampoco es un número muy alto, en este caso un 5%, pero bueno, supongo que al hacerlo 5 veces, pues sí que es verdad que aumentas un 25% el número de, o sea, perdón, la velocidad que tengan los compañeros, eso sí que puede ser más interesante, pero claro, llegar 5 veces a utilizar este ataque de cabeza del centro puede suponer perder un combate, porque bueno, suelen quitarte bastantes piezas en ese trayecto, ¿no? Es un poquito lo que tienen contra, ¿no? Quizás un porcentaje aquí un poquito más alto sería más interesante, ¿no? Bueno, luego tenemos aquí el brazo derecho, tiene una armadura, pues, normalilla, tirando a normalilla buena, pero bueno, normalilla en principio no tiene tampoco mucho a destacar. En cuanto a armadura, sí, en cuanto a éxito, esta pieza es muy precisa, es una precisión tremendamente alta, es muy complicado que falle el golpe, y tiene una potencia brutal 1525, como algunos otros medavoz de disparo, que pegan bastante fuerte, es decir, esto es muy interesante, ¿no? Es un disparo que no va a fallar normalmente y va a pegar a matar. En contra tiene, pues, son piezas muy lentas, tanto para ir y como para volver. Siendo que es un medavoz bastante rápido, esto puede hacer que llegue en segundo o tercer lugar y posiblemente le acaben rompiendo la pieza antes de ese uso. Quizás algún tipo de chip que mejore el enfriamiento y el, o sea, el llenado y el enfriamiento de la pieza, pues pueda ser bastante interesante, ¿no? En su caso, y puede marcar una diferencia, ¿no? Y bueno, vamos a ver, tiene un efecto de penetración, de disparo, y vamos a ver lo que hace con su brazo derecho. Bueno, pues aquí nos dice que tiene un ataque de tiro estándar, pues, 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 vale, pues, ok. Y el efecto al rango 5 es que aumenta su poder en 400 y aumenta la penetración. Entonces, es decir, que en rango 5 teníamos una potencia de casi 1925, no, de hecho casi no, tenía 1925, es decir, una potencia brutal, y va a aumentarte la penetración. Pues es un medavoz que sí que podríamos decir que este va a matar de un tiro, ¿no? Te dispara y te, y te, y te, bueno, te digo que se ve muchas veces en online también, que disparas y te dan la cabeza, se acabó, si te dan el cuerpo y te rompen el brazo y pasa la cabeza, casi que también, ¿no? Eso es interesante, sobre todo si le subimos el llenado y el enfriamiento. Por otra parte tenemos su otro brazo, el brazo izquierdo, la armadura vemos que es la misma, en este caso tiene menos precisión y menos potencia, pero, sin embargo, el llenado es más rápido, es decir, es más rápido para llegar al centro, aunque para volver está más o menos igual. Bueno, este ataque es un ataque tipo metralla, y bueno, nos dice aquí que esto es un ataque disparo tipo metralleta, y que no puede evitar el golpe durante el enfriamiento, es decir, al volver, pues no puede evitar que le peguen el golpe si le atacan a él, ¿no? En el rango 5 vamos a tener que va a aumentar el poder de ataque más 400, y en la posibilidad de críticos en un 20%, es decir, vamos a tener un poder ya de 1473, que eso ya está bastante bien, o sea, es parecido al poder base que tiene el otro rifle, con una precisión, eso sí, menor, esa es la única puntada, pero con una posibilidad de crítico de un 20%, y con un buen crítico puedes quitarle la cabeza al medabote enemigo, y se acabó el combate, por lo tanto, pues eso, ahí puede, digamos, tener su parte interesante, ¿no? Y bueno, vamos a pasar un poquito al tema de las piernas, en el tema de las piernas tenemos una armadura que está bastante bien, 3549, entrando normalito, estamos hablando de un medabot que tiene una resistencia al daño de 1318, es decir, va a tener bastante más resistencia que otros medabot a los disparos en piernas, eso está muy interesante, además son unas piezas que tienen bastante evasión, o sea, que son unas piezas buenas tanto como que son resistentes y pueden evadir ataques, pensad que la mayoría de piezas que tienen una capacidad de resistencia bastante buena, tienen una evasión muy mala, y las que tienen una evasión muy buena, tienen una resistencia muy mala, pues esta combina las dos cosas, hace una resistencia bastante buena, y una evasión buena, no es genial, no es la mejor, ni mucho menos, pero se puede mejorar con algunos chips, y sobre todo porque la base está muy bien, es un medabot muy recomendable, sobre todo este tipo de piernas, ahora vamos a ver un poquito del efecto que pueden tener las piernas, pero bueno, esto me parece muy interesante, y es algo que tener en cuenta, además el enfriamiento de esta pieza también es bastante rápido, por lo tanto va a tener una velocidad que no va a ser nada despreciable, como ya se suelen ver en el online. Y bueno, vamos a ver un poquito esto, lo que tiene de datos, directamente los mejores escenarios para estas piernas es el bosque, como vemos aquí, el cibernético, que es donde mejor va a correr, digamos de alguna manera, ¿qué más tiene aquí? Tiene la probabilidad de ignorar las guardias al disparar, es decir, o sea, tiene la probabilidad de que cuando el enemigo haga una defensa, este la ignore, y luego nos dice que cuanto más rango tenga, más posibilidad de esquivar, ¿vale? Pues el máximo rango es el 5, supongo que será cuanto más, de evitar, perdón, que el enemigo se defienda, o ignorar esa defensa tendrá. Y aquí ya directamente nos dice que en rango 5, claro, la probabilidad de ignorar las guardias sube un 50%, es decir, que la mitad de las veces en rango 5 que este me da bot ataque con estas piernas, va a ignorar la defensa del rival, es decir, si el rival hace una defensa, este la ignora y directamente dispara donde quiere disparar, ignorando esa defensa, o si ataque ese me da bot disparando en otra parte que no sea la defensa, cosa que puede estar muy bien, si lo juntas con el ataque de rifle con mucha precisión, o con el otro ataque que puede aumentar la precisión, o sea, perdón, la potencia y aumentar los críticos, puede pegar muy fuerte. Esto es muy interesante, ¿no? Este me da bot. La verdad que está bastante bien en conjunto, es un me da bot que, bueno, ya se ve mucho en el competitivo porque no deja nadie atrás, ¿no? Se nota, ¿no? Que tiene bastante potencia. Y bueno, vamos a ver un poquito la historia. Aquí como veis, la imagen esta que ponen siempre es una pasada. Me gustan bastante como las hacen, están muy, muy cuidadas. Y bueno, aquí básicamente pues tenemos eso, KLN00. Me hace gracia, pues esto, básicamente tenemos aquí Warbandit de nombre. Y que tenemos aquí, nos dice que es un me da bot con disparo, que es comparable a la serie KBT, a los KBT, los KBT recordemos que son me da bots tipo metabee, ¿no? Estos tipos escarabajos, disparo, ¿no? Esto es un me da bot de disparo comparable con esa serie KBT. Tenemos que es famoso por la... Es un me da bot famoso con forma de león. No sé muy bien por qué lo de la forma de león, la verdad es que no... No me recuerda mucho a un león, me recuerda más a un indio de estos, de las películas de indios y vaqueros, que a un león, pero bueno. Y bueno, te dice que es eso, es un me da bot con forma de león, pero con un diseño estilizado. Bueno, tenemos que es un centinero orgulloso que sacude a sus cacerías con eficacia. Es decir, es un centinero orgulloso que sacude a las cacerías que obtiene con eficacia y que es el rey de las bestias. Pues bueno, pues como siempre estas descripciones son un poco curiosas, la verdad. Siempre está entretenido leerlas. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Recordad que abajo tenéis un link para unirnos al canal de Telegram, donde podéis aportar, preguntar, etc. Todos sois bienvenidos y bienvenidas a ese canal de Telegram. Y podemos compartir lo que queráis. Recordad también que en esos canales de Telegram no se reflejan los números de teléfono y los chats se quedan en privado de manera de que no estéis compartiendo información personal con nadie. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!